Dile que ya amaneció A mi verde cruyó A mi verde camina A mi verde cruyó Que la paz es feliz Que la paz es feliz Que la paz es contenta A mi verde cruyó 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 ¡Gracias! ¡Incaídos! Anybody needs a life save? Uh oh That's our life hard I'm drowning There you go Sandy Hey 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 ¡Gracias! 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 Quiero bailar el barián Cholo, quiero bailar el barián Cholo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!